Los derechos humanos son los principios de la sociedad que queremos construir. Además de un horizonte al que dirigirnos, con un desarrollo progresivo, son obligaciones jurídicas para los países que voluntariamente los han decidido asumir. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Asamblea de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Treinta artículos que se han desarrollado a través de una serie de pactos internacionales que establecen acuerdos vinculantes para los Estados. A lo largo de la historia, el arte y la cultura han actuado como motor de transformación de las ideas, que más tarde se han ido materializando en cambios positivos para la sociedad. Nos adentraremos en la pantalla de cine. Desfilaremos por pasarelas de moda. Viajaremos al mundo de la literatura. Nos subiremos a las tablas de los teatros. Pasaremos por zonas de las ciudades de difícil acceso para la cultura. Visitaremos museos que cobran vida para acercarse a los ciudadanos. Y nos perderemos en mil y una fotografías. Bienvenidos a Arte y Cultura por los Derechos Humanos. Un proyecto para identificar y visibilizar a las personas e instituciones que aterrizan los derechos humanos en nuestras realidades cotidianas. ¿Es la literatura capaz de interiorizar las complejas ideas que recogen los textos jurídicos y acercarlas a la cotidianidad del lector desde el punto de vista estético y narrativo? En este capítulo presentamos una iniciativa que se vale de la literatura, más en concreto del relato corto para transmitir nociones clave sobre los derechos. Con motivo del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se presentaron cuatro volúmenes de relatos cortos. Algunos de ellos fueron dramatizados en el evento Los Derechos Humanos no son un cuento. La literatura en general, los cuentos en particular, son una herramienta didáctica magnífica para poder hablar de derecho, para poder hablar de derechos. De este convencimiento surgió una iniciativa coordinada por José María Enríquez, Carlos Flores y yo mismo, en la que conseguimos embarcar a 60, 70 autores, profesores en general, profesores de universidad, profesores de instituto, juristas, abogados, magistrados, también autores, poetas, escritores. Y de aquí surgieron cuatro volúmenes. En principio fue una iniciativa modesta, pensamos en uno, para abordar la igualdad desde diferentes ópticas, pero después del primero nos seguimos animando y escribimos uno sobre la libertad, de la libertad de otros cuentos, así hasta cuatro volúmenes. El proyecto consistía básicamente en hacer transmisibles ciertos conceptos, quizá un tanto abstractos, de una manera que fuera más asimilable a un público más amplio. Esta vez se nos ocurrió hacerlo a través de una serie de relatos. Si bien es cierto que en otras ocasiones habíamos trabajado con cine, principalmente extrayendo algunos fragmentos de alguna cinematografía concreta, se nos ocurrió que quizá desde la literatura también podríamos elaborar nuestros propios relatos y así acercar ciertas ideas al público lector. Nosotros quisimos poner en valor un término que con el paso del tiempo ciertamente se ha ido incorporando a nuestro lenguaje colectivo, que forma parte, creo yo, de los valores que la sociedad española del siglo XXI tiene y que quizás no estuvo incorporado en la Constitución por las connotaciones ideológicas que en los años 70 y 80 tenía ese término, que es el de la solidaridad. Por lo tanto, después de una colección de relatos dedicada a glosar o analizar el valor de la igualdad, el valor de la libertad, tocaba ciertamente redondear o terminar ese triángulo hablando del valor de la solidaridad. Es habitual distinguir entre tres generaciones de derechos que de alguna forma se vinculan con los tres principios de la Revolución Francesa. La primera generación se refiere a los derechos ligados a la libertad, la segunda a los de la igualdad y los de la tercera a la solidaridad. La primera de estas generaciones tuvo como concepto clave la libertad que acabaría configurando los denominados derechos civiles y políticos. La libertad en la Constitución española es un valor y un derecho fundamental, orientado especialmente a que nadie pueda ser privado de la libertad sino por los casos previstos en la ley. Vivimos en un tiempo de libertades públicas y en un régimen constitucional, pero la ausencia de coacción externa no equivale exactamente a libertad. Nos hemos abierto paso a una concepción más social de la libertad. Los poderes del Estado no solo deben abstenerse de intromisiones, sino que además deben remover obstáculos y otorgar oportunidades efectivas para alcanzar la libertad real de todos. La literatura es un medio ideal para expresar cualquier realidad y esto no creáis que es nuevo o sea hecho a lo largo de mucho tiempo. El problema es que un sector social considera el arte como situado en otra esfera que no es científica, como si fuera contra ciencia, y al revés, el arte como si estuviera enfrentado a la ciencia. Yo creo que es maravilloso unir esos dos extremos para una causa tan noble como hablar de derechos humanos. Nos suelen decir que el arte es algo para el placer, para el disfrute o para el goce. A mí, sin embargo, me gusta el arte que me hace pensar, que me despierta emociones o sensaciones, y también me gusta el arte que provoca mi indignación, y ahí es donde está la defensa de los derechos, suele estar ahí en cualquier tipo de manifestación, sea música, sea pintura, sea literatura. Me gusta mucho cuando alguien lee mis relatos y se indigna, y se indigna porque está leyendo cosas nefastas que pasan e identifican fácilmente, pero con placer. A la vez que lees literatura, una palabra bien puesta, una frase bien colocada, estar leyendo historias que indignan porque ocurre algo a personas como tú o como yo. Para cuando quiso rechazar aquella mano, ya la arrastraba a su propietario por entre los matorrales, como si el papel de tarta se tratara. La literatura, en cuanto a actividad creativa, tiene una dimensión simbólica y sugerente que nos puede, de alguna manera, acercar más a las vivencias y, como tal, a los derechos, a la vivencia de los derechos como algo cotidiano en nuestra vida particular, en nuestra vida cercana. La segunda generación de derechos son los llamados económicos, sociales y culturales, que surgieron a raíz de las luchas sociales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Son estos derechos los que promueven una cierta intervención del Estado para garantizar unos mínimos de justicia en el reparto de los bienes. La Constitución española recoge la idea de igualdad como uno de los valores superiores en su artículo primero. También lo establece como derecho en su artículo 14, no pudiendo prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Estos artículos están conectados con el 9, que establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En el cuarto de los volúmenes me correspondió abordar el artículo 1 de la Constitución española. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y de ahí surgió una idea al recordar una historia real que me habían contado, Pepe de las Heras, y al hilo de eso hice un cuento para narrar la importancia de la aprobación del texto constitucional, lo que supuso este momento, esta transición, este abrazo, esta concordia y la importancia en materia de derechos fundamentales. Este cuento, de hecho, se llevó con posterioridad gracias al CEMAP, se hizo un cortometraje y, aparte de su versión escrita, tenemos también una versión audiovisual. Pepe todavía recordaba la euforia en la radio al acabar la guerra. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Tanto la primera como la segunda generación de derechos humanos aparecen garantizadas en los ordenamientos jurídicos. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito internacional, aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como sus sucesivas concrecciones en pactos y convenios. En el ámbito estatal, esta época se caracteriza por las constituciones que instauran el llamado Estado del Bienestar. Cualquier constitución que pretenda merecer tal nombre deberá reconocer a las personas aquellos derechos que garanticen a cada uno la posibilidad de defender su igualdad, su libertad y sus intereses por la vía política de la comunidad. Yo tuve la suerte de participar como actor en un corto que se hizo en nuestra universidad, Parece mentira, un cuento del profesor Reviriego, y yo encarnaba al actor principal en un papel muy corto, muy pequeño. La experiencia, aparte de poder intervenir en un personaje de ficción, para mí fue muy enriquecedora y muy emocionante, porque era la vuelta a la democracia después de tantos años de un régimen autoritario, y fue encarnar la emoción, la ilusión de aquella generación que por fin podía vivir en libertad. En el actual proceso de mundialización, emergen nuevas generaciones de derechos basados en la necesidad de buscar soluciones globales. Se puede considerar que es hacer presente, nuevamente, el valor de la solidaridad, la idea del interés general, y realizable sin la participación de todos los miembros de la sociedad. En la actualidad, este valor engloba una serie de problemas relativos a las desigualdades económicas mundiales, el cambio climático, o las migraciones globales masivas. La impresión que uno saca de la lectura de los 26 relatos que integran este libro de la solidaridad y otros cuentos, es que la solidaridad lo impregna prácticamente todo. Hay cuentos que hablan de la solidaridad intergeneracional entre los mayores y los más jóvenes, hay cuentos que hablan de la solidaridad que necesitan los sectores sociales más desfavorecidos, hay cuentos que hablan de la solidaridad y que necesitan los individuos más desprotegidos, los inmigrantes, los menores desprotegidos. La solidaridad es un valor transversal. Como dice en el prólogo de la obra el profesor Luis Jimena, el catedrático de Derecho Constitucional, mientras que el pensamiento liberal pone el acento en la idea de la libertad y el pensamiento socialista pone el acento en la idea de la igualdad, la solidaridad es una suerte de cemento, de pegamento, que conecta a ambos dos y que hace la libertad y la igualdad más vivibles. Los derechos requieren de interpretación y en ocasiones presentan conflictos entre ellos. No todo es blanco y negro, ni tenemos siempre una respuesta única y clara, puesto que los valores evolucionan con el propio desarrollo de las sociedades. De la relación entre el derecho y la literatura surge una simbiosis muy prolífica. Los relatos son capaces de suscitar reflexiones y movilizar conciencias al mostrar estos conflictos materializados en situaciones concretas. Un ejemplo del poder de la literatura es la célebre novela La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stower, que contribuyó al desarrollo de las ideas abolicionistas en los Estados Unidos del siglo XIX. Si hay algo de este proyecto que me parece especialmente significativo es el hecho de que para pensar conceptos que principalmente forman parte del acervo jurídico, del acervo del ámbito del derecho, está la particularidad de que hemos contado con autores de disciplinas muy distintas, desde la filosofía, ciertamente el derecho, pero también la literatura, es decir, desde distintos ámbitos. Yo creo que esto enriquece nuestro proyecto. Ya no son gente del ámbito del derecho quienes reflexionan desde otro ámbito a partir de una serie de conceptos a los que están más acostumbrados, sino que es gente de áreas muy distintas que saliéndose de su ámbito de confort se han molestado en pensar conceptos como solidaridad, igualdad, libertad, derechos fundamentales para hacerlos más accesibles a la gente. Lo que estamos ahora pensando es poder armar, estamos con las primeras ideas, es poder armar fichas, fichas para docentes, fichas para alumnos, para poder trabajar con estos cuentos, dar unos esquemas, unas pautas a los docentes, a los alumnos, para trabajar en materia de derechos en institutos y poder aprovecharlos para formar, educar y sensibilizar en derechos. Si por supuesto de tu rechazo de revulsivo fuera a caminar, pero me encierro y si me abriera sentiría y en miedo volvería de nuevo de tu cara.